Radio Natividad 101.7 FM presenta el Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque. Aprovecharemos la ocasión y el inicio del mes de febrero para contarles sobre tres grandes ideales de santidad, San Raúl, Santa Egma y Santa Alicia. Franciat. Raúl significa consejero valiente, fue un monje muy fervoroso, enviado por San Bernardo en el año 1132, a fundar el famoso monasterio del Valle de Celdas, al norte de Franciat, en Cambrai. Allí estuvo de superior por 20 años y con sus monjes se dedicó a la oración, a la lectura de los libros sagrados y a enseñar a los campesinos a cultivar técnicamente los campos. Recomendaba que las dos oraciones que más debemos repetir son el miserere, señor ten piedad, perdón señor que soy un pecador, y aleluya, junto con el tedeo. Santa Egma, de Inglaterra. Egma significa mujer fuerte. Era esposa de Ricardo, sin miedo, jefe de Normandía. Fue madre del rey San Eduardo, al cual supo formar muy bien en cuanto a la creencia religiosa. Santa Egma fue sumamente generosa en repartir ayudas a los pobres. De ella pudo decir su santo hijo. La única tristeza que nos produjo en toda su vida fue haberse muerto. Y recordamos también a Santa Alicia, que significa su nombre de buena familia. Nació en el año 400 y desde los 20 años hasta su muerte se dedicó a asistir a los enfermos, a ayudarles a soportar con paciencia y por amor a Dios sus dolores. Su más grande deseo era obtener que Cristo le dijera el día del juicio, aquello que él prometió, que les diría a los que atienden bien a los enfermos. Estuve enfermo y me atendiste. Todo el bien que le hiciste a cada uno de estos humildes fue a mí mismo a quien lo hiciste. Vengan al reino preparado por mi padre desde el principio de los siglos. San Raúl, Santa Egma y Santa Alicia, rogad a Dios por nosotros.